Más o menos hace un mes que pasó una vecina a comentarnos que querían hacer el asfalto y bueno, por esa situación nos comentó que también iban a sacar los árboles. Y bueno, a nosotros nos preocupó un poco porque hay muchos árboles, mucha vegetación y también nos gustan mucho los pájaros, así que es algo lindo y no nos gustaría que los saquen. Así que tranquilamente se puede hacer asfalto sin quitar los árboles porque ya cambiaría totalmente el lugar si sacarían los árboles. Este tipo de especies por las características de su sistema radicular son muy aptas para convivir con ese tipo de construcciones por el tema de que sus raíces van bien para abajo y no corren ningún peligro la estabilidad de la misma. Son casuarinas, en su gran mayoría, casuarinas cundinamianas. Son árboles que se adaptan muy bien a nuestro clima, resisten la sequía, también las inundaciones en los lugares que se plantan, por ejemplo en el Delta, existen también. Y otro dato interesante, desde la línea teóricamente virtual del cordón de enfrente, que los cordones se sitúan más o menos a 80 centímetros de ajuste de luz, hasta el borde este tenemos 4 metros. Consideramos que para una calle muerta como es esta, que tiene solamente 400 metros de longitud y desemboca en un paredón, los 4 metros de ancho son más que suficiente para el paso de dos coches, mano contra mano, para el paso de cualquier servicio que la comunidad necesita, como es recolección de basura, reparto de materiales, ambulancias o policía. O sea que es un arma más y un argumento más para justificar de que no se deben extraer estas especies, porque lo que se pierde no se reemplaza más.